Hola, yo soy Roxana Castaños. Bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Hoy me permito ser alegre, sonreír y disfrutar. Me lo merezco. Hay veces que hemos acumulado tantas ideas deficientes que inconscientemente no nos sentimos merecedores de disfrutar de la alegría de la vida y empezamos a verle el lado negativo a las cosas. Se nos hace una costumbre la queja, la sensación de victimización, la idea de la injusticia y de esta manera experimentamos la vida cayendo cada día en estos estados más y más incómodos, olvidándonos de la paz y de la felicidad genuina. Pero en realidad, cuando nos damos cuenta de que hemos caído ahí con la conciencia de que es solo una decisión, podemos cambiar nuestra manera de abordar la vida y empezar a sonreír. La alegría es para todos. El lado bueno de las cosas existe en todo y en todos. Hoy es un gran día para empezar a vivir el amor y la felicidad en todas sus expresiones. Es un día para ser sinceros, amorosos, generosos y dar lo mejor de nosotros para así sentirnos merecedores y entonces abrir el corazón a lo mejor de la vida. Hoy disfrutemos de la alegría. Vamos a sentarnos derechitos y abrir nuestro corazón, nuestro pecho, dejar caer la barbilla en su lugar y relajarnos. Vamos a soltar el control en cada respiración, cada exhalación. Nos sentimos más ligeros. Empezamos a ser conscientes de que en cada respiración somos completamente nuevos. Al inhalar nos conectamos con la alegría a través del color que llega a nuestra mente. Permitimos que este color caiga sobre nosotros como una cascada y nos comparte su energía. Y al exhalar nos vaciamos, soltamos las angustias, los miedos. Inhalamos una vez más y observamos cómo este color penetra cada vez más en cada rincón de nuestro ser, en nuestras células, en nuestra energía, en nuestras emociones, y exhalamos soltando. Hoy me permito estar alegre, sonreír y disfrutar. Me lo merezco. Inhalamos profundo una vez más, llenándonos de luz, llenándonos de amor, y exhalamos. Inhalamos expandiendo nuestro amor a la humanidad y agradeciendo nuestra vida y con una sonrisa, cuando estemos listos, abrimos nuestros ojos. Hoy es un gran día.